Llegaron ustedes a escuchar en algún momento las declaraciones que hizo Thalía al respecto de la novela, ¿no? En algún momento la entrevistamos en El Gordo y la Flaca, y entonces ella dijo que bueno, que bonito que estuvieran retomando esta historia, que era un clásico y que lo hicieran nuevamente, pero dando a entender de una manera muy sutil que el clásico era Marima. Totalmente. ¿Tú qué responderías a esa declaración que hizo ella? Mira, yo cuando Natsi hizo el acercamiento conmigo, que estaba en pláticas para hacer la telenovela, yo por lo que lo pensé más bien era por tiempos, porque yo acababa de terminar La que no podía amar hace un mes y medio, y yo estaba muy cansada y yo decía no puedo enfrascarme en otro proyecto tan pronto. Después cuando me cuenta qué proyecto es, que además la gente no se acuerda, pero a su vez Marimar era un remake de otra historia que se llamaba La Venganza, que a su vez es un remake de otra y así pasa toda la vida, lo que pasa es que no nos acordamos generacionalmente. Cuando me dice, yo dije sí, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque es un reto, porque todo el mundo lo va a ver, y porque de alguna manera es lo que están esperando, ¿no? Saben que Thalía lo convirtió en un clásico, que Thalía que además tiene todo mi respeto, y que además yo soy fan y la admiro muchísimo, es una reina, que además es otra época, era una época donde te consagrabas con una telenovela, con dos, tres éxitos, y ahora es más difícil. Entonces yo sabía que iba a ser un gran reto y que iba a ser de alguna manera como un underdog, un personaje muy señalado, muy visto, muy criticado, y dije sí, es lo que quiero y es lo que necesito. Y terminaron robándose el corazón de toda la audiencia de Estados Unidos, de México y de todos los países en donde estuvo y está Corazón Indomable. De verdad que felicidad. Yo me lo gocé hasta el final, esa boda fue preciosa.